Hola, mi nombre es Estefanía Realpe, tengo 22 años y represento a la provincia de Pichincha. Es para mí un honor estar aquí porque yo pienso que todos nos trazamos sueños y metas. Y alguna vez esta fue una meta que yo me la propuse a largo plazo, porque yo pienso que uno necesita preparación personal y también no tan solo física, sino mental. Entonces uno tiene que sentirse listo. A mí me gustan mucho los concursos de belleza porque me gusta compartir con las personas, me gustan las experiencias y pienso que estos concursos nos hacen valorar lo que en realidad importa en la vida, que es muy importante el cariño y el apoyo que te da la familia.